Sorpresivamente, personal de la Fiscalía de Pichincha allanó este martes 23 de noviembre cuatro inmuebles, entre estos el domicilio de la prefecta de Santo Domingo de Los Áchilas, Joana Núñez, y las instalaciones de la prefectura, por un supuesto delito de peculado en la construcción de una obra vial. Freddy Álvarez, abogado que brindó asistencia en este caso, indicó que no hubo una orden de autoridad legítima para realizar este proceso judicial. No cuentan con una orden de allanamiento para ingresar a las oficinas de tres plantas que está al frente y que se denomina Santo Domingo Plaza Centro y Comercio. Es decir, que al ustedes verificar con anterioridad de que ellos ya ingresaron a esas oficinas administrativas y financieras sin tener una orden judicial, desde ya se está violentando las garantías al debido proceso. Indicó que al estar aperturada una indagación previa, debía notificarse a las personas inmersas en la investigación. No tenemos documentación que aseguren un tema de peculado. Esa información la ha posteado la misma Fiscalía General del Estado en su página institucional. Bolivio Flores, procurador síndico de la prefectura, cuestionó la investigación y señaló que el caso tendría tintes políticos por la proximidad de las elecciones. Aparentemente, y me atrevo a decirlo a título muy personal, este es un tema de un proceso aparentemente político para el 2023 y lo que se pretende precisamente es desgastar a ciertas figuras que pueden ser virtuales ganadores en el próximo procedimiento. En horas de la tarde está previsto que funcionarios de la prefectura brinden más información sobre este caso.